hola a todos cómo están el día de hoy te va a mostrar cómo poder ejecutar esta hueá de juego hay así instaló como cómo ejecutar este juego en ubuntu o en cubuntu en mi caso cubuntu me gusta el escritorio kdb pero lo mismo aplica para ubuntu es exactamente la misma cuestión y te va a servir para linux mid o cualquier cosa que esté basada en ubuntu cómo ejecutar vampiros de mascarada de bloodlines en ubuntu lo primero para poder hacer la instalación que lo más probable es que cuando tú abras steam que no te salga directamente ahí la opción para instalar tiene que activar la compatibilidad tú vas aquí a propiedades compatibilidad de por aquí forzar como suya bueno importa tú vas y le elige alguno de estos yo siempre elijo protón 8.05 ah ya sé por qué está activado porque lo hice desde acá tú vas aquí a configuraciones vas a compatibilidad y puse estas cositas estaba está activado para todos los juegos básicamente pero en caso de que no lo haya hecho y quieras activarlo solamente para un juego particular lo hace desde la llavecita esa cosa va a activar la capa de compatibilidad de protón que te va a permitir instalar en win en el linux los distintos juegos que generalmente corren de forma nativa en windows y que no en ubuntu una vez hecho eso ya tienes tu juego instalado pero con este particular te va a pasar la siguiente ua a ver que espera que se cargue esta cosa lo puedo omitir pero yo nunca lo omito me gusta que cargue todas las cosas antes porque para la segura ocurre que vampiros la mascarada siempre sale en el blog line siempre sale un error incluso esto pasa en windows pero en windows es más fácil de resolver tú te bajas el uno official pack lo instalas y el desgraciado corre ya está listo es automático pero aquí en linux en linux las cosas suelen ser un poco más complicadas y te hay que encontrar con este error y como mierda lo ha resolvido dice memoria disponible menor que 15 megabytes exclamación 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 guion 1 esta guata va a pasar incluso en windows pero como decía en windows es súper fácil de resolver tú te bajas el uno official pack en la edición que vaya lo instalas y el desgraciado queda listo y el descubierto es una casualidad de que el linux también se hay que hacer exactamente lo mismo solamente que con pasos extra tú entra a esta página ahí le da descargar y va a encontrar el uno official pack no sabe dónde está esta página pues simplemente escribe es uno oficial pack 11.4 vampire te mascarada de blog line ahí está la dirección la voy a copiar y la voy a pegar en la descripción para que o mejor te copia el enlace pero x tú haces eso el primer resultado va a llegar a la página que te mostró recién y desde ahí descargas el uno official pack esa cosa te va a proporcionar este archivo que tengo guardado en esta carpeta y eso ahora el problema es que te va a recibir un ejecutable para poder echarlo a andar necesita el winnet así que vamos a eso abrir una consola aquí aquí está la consola y para poder instalar winnet tú haces un sudo apt get install winnet pones tu fabulosa clave y bueno en mi caso yo ya la tengo instalado pero si no lo tuvieras instalado ahí tú pones tu clave y te va a ejecutar toda la instalación y listo así se instala winnet vamos a cerrar esto por mientras tanto ahora como rayos ejecutamos este este programa con winnet muy sencillo tú lo que tienes que hacer es abrir el terminal aquí por eso lo guardé en esa carpeta ahí está mi mi bicho entonces tú puedes hacer winnet y apretas la cosa ahora si te sale ese chorro cientos mil errores lo único que hay que hacer es hacer un sudo winnet esta cuestión es como un super winnet vete tú haces sudo winnet y pones tu fabulosa clave y y listo ahí está estamos funcionando como los dioses entonces en esta parte todo es idéntico a que si lo hicieras en windows siguiente siguiente aquí hay que tener cuidado porque esta dirección que aparece acá es la dirección que tú utilizarías si tuvieses el programa instalado en windows tienes que hacer los cambios adecuados para linux los directorios son diferentes entonces como cachas donde están los directorios tú vas aquí a steam configuraciones descargas no, 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 almacenamiento ves esta cosita que está aquí es el directorio donde se almacenan los juegos de steam entonces tú tienes que rastrear el juego que te interesa siguiendo esos directorios entonces está en home tu nombre de usuario punto local cachar de steam entonces tienes que buscar esa dirección acá si tú lo instalas así tal cual el desgraciado te lo va a dejar en alguna carpeta perdida que utilizaría windows pero como estamos en linux la wea no es así así que no te va a servir entonces en linux tienes que ir a la unidad z que es lo que pone winne para todas las cosas de linux es la etiqueta que le da entonces tengo que cortar mi nombre de usuario este debe estar en home aquí está mi nombre de usuario dentro del usuario tengo que ir a local punto local aquí está share aquí está y dentro de share tengo que ir a steam debe estar más al final aquí está steam abro la carpeta steam dentro de steam tengo que encontrar ¿dónde está? steam apps que es donde se instalan los juegos abrimos steam apps y después vamos a common y en common vampire temas que edades ahí es donde tenemos que seleccionar si queremos podemos abrir este te vamos a dar cuenta que están esos directorios aquí no porque es acá hay otras cosas lo seleccionas ese y la pones ok y ahora sí siguiente seleccionas todas las cuestiones como lo harías en windows siguiente instalar listo ese es el paso más delicado encontrar el directorio en en linux pero una vez hecho eso lo demás ya es idéntico a windows y el problema que ha resuelto super fácil una maravilla entonces mientras esta cosa se instala tengo que hacer tiempo porque me da flojera pasar esto por el editor y no es cierto y hacer la cuestión y toda la historia así que tengo que rellenar con algo no se me ocurre ni una huevada pero a ver por aquí tengo un librito pequeño que te podría leer mientras se instala a ver tenemos acá la carta 1 de platón que es cuando el desgraciado lo echaron de de Siracusa porque trató de instaurar su política lo invitaron a a gobernar oye vamos a aplicar tus teorías de la república en esta en esta región y veamos qué pasó entonces a platón lo echaron cagando porque no les gustó y el tipo le respondió con una carta y dice así tras pasar tanto tiempo entre vosotros siendo objeto de la mayor confianza en mi gestión de vuestro gobierno he aguantado las críticas que eran terribles mientras vosotros recogíais los beneficios ya sabía que nadie se creía ah ya terminó rayos en fin el siguiente finalizar y ahí está se ejecuta el juego no me gusta cuando se ejecuta de forma automática porque pasan estas cosas me deforma la pantalla aquí está aquí es el parto ya y y y ahí está y el desgraciado funcionó y cayó vaya resultados inesperados en un video de linux qué sorpresa voy a poner a cerrar ya listo ya se dejó de agonizar ahí está sí lo que pasó es que se ejecutó automáticamente después de instalar el pack y no me gusta eso en fin la vamos a poner aquí a jugar debería pegar un par de payasos recién como recién ya ahí está entonces primero inicia minimizado tenés que aplicarle aquí al shop el stop ay santa cachucha está muy fuerte el volumen vamos a bajarle el volumen ahí está funcionando weón ya hay que hacer un pequeño ajuste aquí sigo los videos porque como vieron recién al inicio se veía un poco desproporcionado aquí vamos le colocamos la resolución que corresponde ahí está ok ok vamos a salir y le ponemos aquí parar porque el desgraciado nunca para le ponemos jugar y ahora debería empezar listo ahí está está corriendo está minimizado solamente hay que hacerle click a la cosa y ahí está el desgraciado funcionando como los dioses hay que bonito y aquí ya le ponemos juego nuevo y podemos empezar a hacer todas nuestras historias vampirescas no me gusta el cuestionario me gusta el directo a la selección de personajes y bien vamos a dejar esto hasta aquí por ahora si este video tiene digamos 3 millones de likes y no sé o un chorro 100 millones de horas de reproducción vamos a dar algo que le he jugado esta cuestión me encanta este juego por la chucha y vamos a jugar en este caso no tiene nombre el desgraciado hay que ponerle un nombre vamos a jugar con un trémere y como es un trémere un mago le vamos a poner un nombre de mago le vamos a poner Virgilio 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 el mago vamos a jugar con Virgilio el mago y vamos a repartir la estadística y toda la historia eso muchachos y muchachas adios